Fueron de estos, Radio Amor Cielos azules de ensueño Siempre llenos de luz y de amor Esta noche romántica sueño Con tus dulces mujeres en flor Ojos profundos radiantes Que en el ímpio espejo del río Resplandece cual bellos diamantes Y se vierten en claro rocío Amor, que pasas cantando Diciendo dulces mentiras Tan bellas cosas inspiras Que morirás perfumando Cuando a tu reca florida Bajo la luna de plata Como una ave perseguida Volará mi serenata Amor, que pasas cantando Diciendo dulces mentiras Tan bellas cosas inspiras Que morirás perfumando Que morirás perfumando Cuando a tu reca florida Bajo la luna de plata Como una ave perseguida Volará mi serenata Toda la luna de las olvas Que morirás perfumando Que morirás perfumando O que la luna de plata